Eres como la cerveza que se toma y se bota Eres como una piedra tirada en el camino Y como se baila, y como se goza Con Betty German Si por ti estoy llorando Por tu amor estoy sufriendo Cuantas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma Mira lo que hago yo por ti, mira Lo que hago por tu amor, mira Lo que hago yo por ti, mira Un borracho por tu amor Porque te quiero Eres como la cerveza que se toma y se bota Eres como una piedra tirada en el camino Eres como la cerveza que se toma y se bota Eres como una piedra tirada en el camino Y no me importa que no me quieras, negrito Porque después de mi cualquiera Si por ti estoy llorando Por tu amor estoy sufriendo Cuantas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma Mira lo que hago yo por ti, mira Mira lo que hago yo por ti, mira Lo que hago por tu amor, mira Lo que hago yo por ti, mira Un borracho por tu amor, mira Porque te quiero Eres como la cerveza que se toma y se bota Eres como una piedra tirada en el camino Eres como la cerveza que se toma y se bota Eres como una piedra tirada en el camino Mira lo que hago yo por ti, mira Mira lo que hago yo por ti, mira Lo que hago por tu amor, mira Lo que hago yo por ti, mira Eres como la cerveza que se toma y se bota Eres como una piedra tirada en el camino Eres como la cerveza que se toma y se bota Eres como una piedra tirada en el camino Eres como la cerveza que se toma y se bota Eres como una piedra tirada en el camino Eres como una piedra tirada en el camino Y como se baila, y como se goza Con Betty German Si por ti estoy llorando Por tu amor estoy sufriendo Cuantas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma Mira lo que hago yo por ti, mira Lo que hago por tu amor, mira Lo que hago yo por ti, mira Lo que hago yo por ti, mira Lo que hago yo por ti, mira Un borracho por tu amor, porque te quiero Eres como la cerveza que se toma y se bota Eres como una piedra tirada en el camino Eres como la cerveza que se toma y se bota Eres como una piedra tirada en el camino Y no me importa que no me quieras, negrito Porque después de mí, cualquiera Si por ti estoy llorando, por tu amor estoy sufriendo ¿Cuántas veces yo te he dicho que te quiero con el alma? Mira lo que hago yo por ti, mira lo que hago por tu amor Mira lo que hago yo por ti, mira un borracho por tu amor Porque te quiero Eres como la cerveza que se toma y se bota Eres como una piedra tirada en el camino Eres como la cerveza que se toma y se bota Eres como una piedra tirada en el camino Mira lo que hago yo por ti, mira lo que hago por tu amor Mira lo que hago yo por ti, mira un borracho por tu amor Porque te quiero Eres como la cerveza que se toma y se bota Eres como una piedra tirada en el camino Eres como la cerveza que se toma y se bota Eres como una piedra tirada en el camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!